La vida y el triste final de Orlando Urdaneta. Orlando Urdaneta nació el 24 de octubre de 1950 en Maracaibo, Venezuela. Orlando es un actor y personalidad televisiva venezolana. Fue uno de los críticos más abiertos del presidente Hugo Chávez y su miedo a las represalias de los círculos bolivarianos le hizo decidir vivir en un exilio autoimpuesto en Miami. Trabajó en La Hora de Orlando, que fue transmitida por la familia Cosmovisión en Miami. Actualmente trabaja para el programa nocturno Noche de Perros, de Telefutura Network. Urdaneta recibió en 1997 el Premio Municipal de Teatro, Premio al Mejor Actor y al Mejor Actor de Teatro por la Casa del Artista en el año 1999. Durante los años 98 y 99, también ganó el Premio como Mejor Actor de la Asociación Nacional de Artistas Cinematográficos, la ANAC. Por su papel en Pandenomium y Cien Años de Perdón. Como coguionista de Pandenomium, ganó el Premio al Mejor Guión Cinematográfico de la Casa del Artista. Ha conducido a lo largo de los años varios programas de radio y televisión, como La Rueda de la Fortuna, De Noche, Estudio 15, Buenos Días Venezuela, Orlando con Orlando, y Almorzando con Orlando, este último visto en Televen en el año 2004. También aquí, entre nosotros, se vio en toda América Latina y en los Estados Unidos. Condujo en radio con Pedro León Zapata, un programa de humor y sátira política, titulado Pájaro que vas volando. Sin embargo, fue con sus programas titulares de mañana y La Hora de Orlando, transmitidos por Globovisión, que sus críticas a las políticas de Hugo Chávez se hicieron más sonoras. La presentación de su producción teatral Orlando en cadena fue saboteada durante julio de 2002 por algunos círculos bolivarianos y presuntamente se agredió a parte del público. En la década de los 80 vivió en República Dominicana. En julio de 2004 decidió mudarse a Miami, en los Estados Unidos, con su esposa Morella Ramía y sus dos hijas. Orlando Urdaneta comentó Quiero que los dominicanos rían conmigo. Orlando Urdaneta es un humorista, actor y artista plástico venezolano que en los años 80 vivió en Santo Domingo por compromisos de trabajo. Hace poco regresó por invitación de unos amigos, a quienes les agradece este reencuentro con su gran amor. Su ausencia de República Dominicana fue prolongada. Esto le hizo pensar que en el país no le recordarían. Para su sorpresa no fue así. En la calle me dicen Usted es el señor que salía en los comerciales de televisión comenta con satisfacción. Su espíritu emprendedor ese es su fiel compañero. Por eso Urdaneta no dudó en planear su reencuentro con el público dominicano. Así surgió el show humorístico Los chistes que me contaron Gajes del exilio que realizó el año pasado en Nether Teatro Bar. Orlando recuerda que este proyecto fue decisivo para su ingreso en la televisión. En una de estas funciones se encontró con su paisano Daniel Sarcos y conoció al director cinematográfico Archie López quien le ayudó a establecer contactos con Nuria Piera en NCDN. La respuesta positiva que consiguió en esta reunión le permitió dar el siguiente paso. Junto a Suyei Alvarado y Paloma Colombo ideó el programa Orlando la Noche que se transmitía de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por el canal 37. El proyecto de Urdaneta comenzó hace una semana y tiene como objetivo darle un respiro a la población porque en su día a día es bombardeada con muchos pesares. Sonríe al decir que este es el primer programa del día siguiente y que le emociona que tenga un contenido relajante. Estoy seguro de que los televidentes la pasarán muy bien y que van a dormir con una sonrisa en sus caras comentó. Al definir su tipo de humor resalta que es agridulce a veces puede ser malvado irreverente pero nunca malintencionado asegura Urdaneta quien recordó que en la primera edición hizo una sátira del presentador de noticias Roberto Cavada con quien compite en horario Personajes conocidos de la política nacional e internacional son satirizados por mi reverencia mientras ellos discuten o analizan los temas que nos afectan Nunca sabrán si lo que dice es cierto o no si tiene una base científica o no Es un programa para reír con el corazón y con la mandíbula dijo el comunicador Su estilo jovial se entremezcla con el rejuego de palabras que utiliza para hacer reír a su audiencia que le sigue cada día No obstante por sus años fuera del país ha tenido que recuperar palabras y frases que había olvidado Otras palabras las ha aprendido y ha empezado a incorporarlas a su vocabulario En ambos casos Sugei Alvarado y Paloma Colombo le han sido de gran apoyo El hecho de que República Dominicana geográficamente esté muy cerca de Venezuela y que los canales transmiten las novelas de mi país hace que los dominicanos conozcan el significado de muchas palabras que uso para hacerle reír expresó el humorista Oriundo de Maracaibo Orlando Ordaneta sigue afianzando su trabajo en los medios de comunicación De la pantalla chica próximamente formará parte del elenco de Super Papá una propuesta cinematográfica de Roberto Ángel Salcedo que comenzará a rodarse el 21 de este mes y que tendrá como protagonista a la destacada cantante y actriz mexicana Mariana Seone Ya residiendo en el país Ordaneta desea integrarse en la sociedad y apoyar causas sociales que aquí se realizan por eso se unió a la marcha realizada el pasado fin de semana por grupos de defensa y protección animal para que se respete la ley 248-12 El matiz agridulce de su humor nace de su admiración por el fallecido humorista pintor escritor y caricaturista venezolano Pedro León Zapata una persona de pocas palabras que nos hizo reír por muchos años puntualizó muchas gracias por escuchar la historia de vida de Orlando Ordaneta os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.